La pastoral universitaria habilitó el club de inglés para jóvenes de la Universidad Nacional del Altiplano con el fin de incentivar el uso del idioma para aquellos estudiantes que ya hayan culminado sus estudios en el centro de idiomas como también para aquellos que estén cursando el nivel básico 5 de inglés en esta institución. En la universidad tenemos nuestro centro de idiomas, la mayoría de los estudiantes universitarios estudian el idioma inglés pero a la par estamos generando estos clubs porque necesitamos seguir practicando entonces ahora se están sumando estudiantes que ya están en niveles de intermedio, avanzado, quieren seguir practicando el inglés. Para este club son dos voluntarias de la Universidad de Notre Dame quienes vienen cada dos meses para apoyar este proyecto de la pastoral universitaria. Todos los años nosotros en la pastoral universitaria tenemos la visita de dos voluntarios de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos ellos vienen por un lapso de dos meses promedio y lo que queremos que en la universidad ellas desarrollen son los clubs de inglés. Este club de inglés se viene realizando en dos turnos mañana y tarde en el último piso de la Facultad de Ingeniería Económica. Con las señoritas voluntarias de Estados Unidos se están desarrollando estos clubs de inglés de lunes a jueves en dos turnos por las mañanas desde las 10 de la mañana hasta el mediodía y por las tardes de 2 a 4. Si hay algún interesado o interesada, estudiantes y no solo estudiantes, quizás administrativos y docentes también pueden acercarse y tener esta experiencia de dialogar, de conversar, ponerlo en práctica, algo que nosotros quizás lo sabemos pero si es que no lo practicamos pues de nada nos va a servir también en el futuro. Entonces se hace la invitación extensiva a toda la comunidad universitaria para que puedan sumarse en cualquiera de estos dos horarios que tenemos de lunes a jueves, de 10 a 12 y por las tardes de 2 a 4.